Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte mi nave del tiempo. Es el destino que nos lleva y nos guía, nos acercaba y nos une a través de la vida. Nos dijimos adiós y pasaron los años, volvimos a verlo una noche de sábado. Otro país, otra ciudad y otra vida, pero la misma mirada felina, y a veces te mataría. Y otras en cambio te quiero comer, y hoy yo da agua marina. Ay, como hablar, si cada parte de mi mente es tuya, y si no encuentro la palabra exacta. Como hablar, como decirte que me has ganado poquito a poco, tú que llegaste por casualidad. Como hablar, como hablar, como hablar, como hablar. Como un pájaro de fuego que se mueve en mi mano, un trozo de hielo desecho en los labios. La radio sigue sonando, la guerra ha acabado, pero las hogueras no se han apagado aún. Como hablar, como hablar, como hablar, si cada parte de mi mente es tuya, y si no encuentro la palabra exacta. Como hablar, como decirte que me has ganado poquito a poco, tú que llegaste por casualidad. Como hablar, como hablar, como hablar, si cada parte de mi mente es tuya, y si no encuentro la palabra exacta. Como hablar. Chao. 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 Chao.